Bienvenido, vamos a continuar con el plan básico de formación y esta vez conocerás todos los beneficios de desarrollar app con nosotros. Recuerda, en la medida en que practiques en nuestra plataforma, así también avanzarás de niveles con nuestros cursos. Manos a la obra. ¿Quiénes somos? Somos una empresa que desarrolló un poderoso editor en línea para crear apps móviles, con tan solo arrastrar y soltar elementos. En nuestra plataforma puedes diseñar cualquier tipo de aplicación, educativa, de compra y venta tipo delivery, de transporte tipo Uber, control de citas, juegos, recetarios de cocina, seguimiento de salud, gestión de negocio, entre otros muchos. Para ello, te brindamos todo el soporte tecnológico y capacitación necesaria para que logres tus objetivos. En AppHight ya hay miles de usuarios haciendo sus propias apps y además son todo un éxito. Nos gustaría que tu proyecto sea el siguiente en nuestra lista. Más adelante te mostraremos algunos casos de éxito. Es importante que sepas en cuanto al modelo de negocio de una app que existen tres posibilidades. Gratuitas con publicidad. Freemium. Es un modelo de negocio que funciona ofreciendo servicios básicos gratuitos mientras se cobra dinero por otros servicios más avanzados o especiales. Y de pago. En AppHight puedes desarrollar algunas cosas de manera gratuita, pero para optar por funciones avanzadas y mayor cantidad de plantillas, deberás suscribirte a cualquiera de nuestros planes, que son los más competitivos y económicos del mercado. Recuerda que al tener tu app lista, podrás comercializarla directamente, generando tu propio modelo de negocio. Además, ayudarás y ahorrarás tiempo a otros con tu aplicación. Si por el contrario no deseas desarrollar tú mismo la aplicación, AppHight cuenta con desarrolladores independientes a la empresa, que trabajan por su cuenta para hacer posible tu proyecto. Para ello, deberás contratar nuestra plataforma y los servicios de Partners. Si deseas mayor información, te recomendamos consultar el siguiente enlace, Partners, o contactarnos directamente, que con gusto te aclararemos todas tus dudas. ¿Qué puedes diseñar con nosotros? Antes de iniciar el proceso de diseño, te recomendamos analizar el proceso de planeación de tu app, de manera que puedas desarrollar una estrategia correcta antes de crear tu aplicación. Ello implica una visión clara en cuanto a 1. El sector o área donde se traerá la aplicación. 2. Objetivos claramente definidos de lo que va a ser la app. 3. Descripción detallada de la misma. 4. Plataformas para las que se va a desarrollar la aplicación. 5. Formas de distribución de tu app. Costos y financiamiento. 7. Tiempo de ejecución de la aplicación, incluyendo la fecha de lanzamiento de la app en diferentes medios. 8. Finalmente, la promoción o modo de captación de los usuarios. Una vez desarrollada la planeación de tu app, ahora sí podrás desarrollar el proceso de diseño. Esto implica elaborar elementos como la estructura de cada pantalla, uso de color, tipos, fuente o letras, imágenes a utilizar, iconografía, mapa del sitio o ruta de la aplicación, elementos que deberá tener la base de datos, categorías y subcategorías, las funciones que desarrollará o tendrá la app, GPS, mapas, registro de usuario o redes sociales, galerías, listados, contactos, etc. Para este proceso, te recomendamos desarrollar en papel un guión o storyboard previo, ya que acelerará el desarrollo de tu diseño en la plataforma de AppHype. Además, te invitamos a ver los videos complementarios a este plan básico de formación en nuestra plataforma de YouTube. Ahí te brindaremos otros tips importantes para optimizar tu app. A continuación, te damos algunos ejemplos de app para que tengas algunas ideas. Apps académicas. Puedes desarrollar una aplicación para registrar el proceso académico de cada estudiante, calificaciones, premios, actualizaciones, programas de estudio, materiales de apoyo por grados, etc. App de restaurantes. Tus clientes podrán ver el menú, agregar el carrito y pagar desde tu aplicación. También ofrece a tus usuarios un servicio de entrega a domicilio, promociones, entre otros. App de servicio para transporte. Puedes desarrollar una app de servicio de taxi, sin intermediarios y con todas las funciones que necesitas, como GPS, mapas, pagos con tarjetas de crédito y débito. Apps de eventos. Con esta aplicación, los asistentes a tu evento podrán registrarse, comprar boletos, ver el horario, etc. Apps para inmobiliarias. Puedes ofrecer una app para mostrar propiedades en renta o venta. Tus usuarios también pueden reservar citas para ver la propiedad, entre otros. Apps de salud. Con esta aplicación, puedes llevar el control clínico de tus pacientes, desde su progreso hasta sus recetas médicas y citas para futuras consultas, entre otros proyectos que tengas a bien diseñar. Recuerda que las apps son programas diseñados para ser ejecutados en dispositivos móviles y permiten al usuario realizar diferentes tipos de actividades profesionales, acceder a servicios, mantenerse informado, entre otros. Si tu app es buena, seguramente contarás con una mayor cantidad de usuarios y, por tanto, tendrás mayor número de descargas. Si bien, debes tomar en cuenta que el aumento de la cantidad de usuarios de dispositivos móviles y la velocidad del Internet han sido elementos que se aliaron para impulsar el mercado de las apps. Según las estadísticas de SaaS, proyectan también el gran incremento en tipos de app, como parte del comportamiento de este mercado a nivel global. Como puedes ver, hoy día el diseño y descarga de app apuntan a cifras astronómicas, como mostraremos a continuación en los datos estadísticos. TechCrunch apunta que el año 2020, más de 218 mil millones han sido las descargas de app y se proyecta aproximadamente a 285 mil millones de descargas de aplicaciones móviles para el año 2022. Según las proyecciones de iResearch, en relación al ingreso global por las aplicaciones móviles en el año 2023, se colocará en 935 mil 200 millones de dólares. Por tanto, las proyecciones para el año 2024 predicen a nivel mundial que los clientes gastarán 115 mil 400 millones de dólares en las tiendas de Apple y 55 mil 500 millones de dólares en Google Play Store, respectivamente. Para animarte con tu proyecto de app, te mostraremos algunos ejemplos de casos de éxito de desarrolladores de app con la plataforma de AppHype. Y ya para culminar, si te ha gustado este módulo, verás que el siguiente aún es más práctico, pues ya iniciarás con el uso de la plataforma AppHype. Éxito con el diseño de tu primera app. ¡Gracias!